Carlos Baca, mire, ¿qué fue la foto que se filtró ayer de CD Factory? Señor CD Factory, una foto de Carlos Baca mirando y también como en una impresión de un papel block. O sea, fue impresa en un papel, una hoja. Y usted me decía, no, 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 y Sergio todo ingenuo. Ay, Carlos Baca le dijo, esa fue la camiseta que salió ayer. Y Carlos Baca le dijo a Arturo Reyes, te lo juro que yo no la he visto. Yo no la he visto. Pero bueno, ahora vamos a ver la camiseta que acabó de subir el Junior de Barranquilla. El nuevo uniforme, la nueva piel de manera oficial del equipo barranquillero. Y también en la misma camiseta que tenía Carlos Baca. Aquí estamos viendo a Deiber Caicedo. Estos son los pasillos del Estadio Metropolitano. Pusieron luces rojas. Bien bonita esa camiseta. Me encanta, me encanta. La gente no le estaba gustando, pero a mí sí me encantó esta camiseta. ¿Ustedes qué opinan? Esa camiseta está linda, Juansia. Ahora, ahora viendo el modelo de esta manera. No te acomodas, ¿ah? No, no, no me acomodo. Lo que pasa es que... Ayer estabas diciendo que las tres camisetas no se parecían ninguna a la otra. No, no, pero mire, mire Carlos Baca, vea. Es la misma camiseta, es la misma foto. ¿Lo estás viendo? Es la misma camiseta. Ahí está Carlos Baca con el nuevo uniforme del Junior. Gracias siempre. A mí me encantan estos... Es... A mí cuando me dijeron la primera vez que íbamos a ir a las 10 de la mañana. O yo le dije, yo quiero ir a las 10 de la mañana. La gente, pero ¿por qué ese horario tan raro? Yo... Para mí es el mejor horario. Y mire, justo sale la camiseta del Junior. 10 de la mañana. Tenemos para qué hablarlo. Y esta es la que va a estar estrenando hoy el equipo barranquillero. Frente a Millonarios, chicos. Es que Juan, mire, esa camiseta está muy linda. O sea, yo de alguna manera, ayer se lo dije, me parece que independientemente del modelo y todo, yo no le presto mucha atención a eso, después de que tenga el rojiblanco, todo bien. Pero esa camisa para estrenarse el día de hoy está muy, muy, muy bonita. Y ojalá la gente pueda hacer el esfuerzo de conseguirla. De conseguirla y que esa camisa traiga también títulos y muy buenos resultados. ¿Te gusta la nueva camiseta, la nueva piel rojiblanca de Adidas? O del Junior. A mí me encantó. A mí me encantó. La gente estaba hablando ayer que parecía otra camiseta, que esto. A mí me parece una buena camiseta. ¿Te gusta la nueva piel rojiblanca de Adidas? Manda tu nota de voz al 300-660-7785. Ese es el teléfono de Habla Deportes. ¿Te gusta la nueva piel rojiblanca de Adidas? A mí me encantó. Hermosa. Ese suéter mínimo 350, están diciendo. La nueva camiseta está súper bacana. Lástima a los críticos. Bueno, pero críticos siempre hay. Juan, buenos días. Bendiciones a todos. Está linda la camiseta del Junior. Está bacanísima. Parecido a la de Olimpia. ¿Cuál Olimpia? ¿Cuál Olimpia? Se parece como, ¿sabe cuál? Como la del Olimpíacos. Ah, él estaba diciendo Olimpíacos. Debe ser, sí. Súper bacana. Tiene muchas rayas. Bueno, y ahora faltan también los patrocinadores, chicos. Claro, aunque hay algunas personas que les gusta así, simple, simple por decirlo así, o sea, nada más escudo y marca. Hay otros que sí les encanta con patrocinadores. He conocido personas que les gusta que la camiseta venga. Hay que ver también. Por eso marca una época también. Donde va la numeración y demás. Ah, claro. Vamos a hacer todo ese tema también ahí. Vamos a ver si ya salió esa parte. Por acá hay más imágenes. Hay más imágenes. Chévere. Buenísimo. Diego Mendoza. Omer Martínez. Carlos Baca de modelos. Deiber Caicedo. Sí, siempre, casi siempre también sale Omer en estas fotos. Y siempre sale un jugador de las divisiones inferiores, creo, también. Uno de los que viene de los pelados. Sí, en la anterior había salido Kevin Padilla, recuerdo. Claro. Ha salido Kevin Padilla. Claro. Bueno, acá está buena camiseta. Me encantó. No soltó video Adidas. No, bueno, por ahora no. Por ahora no. Está bien bacana. A mí me encantó. La verdad que me encantó. Está muy buena la camiseta de Adidas. Omer Martínez, Carlos Baca. Ahí vemos a Leider Berrío también, ¿verdad? Leider Berrío también está de modelo. Sí, señor. Vamos a colgar esa foto. No se preocupe, no se preocupe. Otra de las cosas, la foto esa de Baca con ellos, atrás, ¿sabe qué? Me parece interesante la forma como también cambia el logo de Adidas, ¿verdad? Que no dice Adidas, sino simplemente ese. Y aquí está otra. Hay muchas versiones de las camisetas. Está bien. Ya la vamos a poner. ¿Cómo les pareció los rojos? El rojo está bacano. Bueno, a mí me gusta el rojo ese. Las mangas, las mangas con las linecitas azules. Sí, sí. De pronto me hubiese gustado las linecitas blancas. De pronto. No, pero el azul le da el distinto, por decirlo así, el diferencial en la camiseta. Ahora, no es un azul, tiene más pinta de negro, es un azul muy oscuro. ¿Es como el azul del dim? No, pero este es mucho más oscuro. O sea, como es rojo, con las líneas azules. Sí. No es el azul junior. Hay gente que dice que es negro, pero yo no creo que sea negra. Sí, parece negro, Juan. Parece más negro que azul oscuro. ¿Sí? Sí, sí, parece más negro que azul oscuro. Pero mire que en las fotos que voy a poncharle ahora sí es el azul, Sergio, deje y le termino por acá. Sí, pero es un azul más oscuro. Es un azul oscuro. Es un azul, como te digo, es el azul con el rojo que mezcla más o menos como el del dim. Un azul turquí. Sí, toca ver cómo se ve con el poco de promociones encima. Bueno, está bien. Esos son los que pagan, amigos. Esos son los que pagan. Espero que también se compre y se compre la camiseta, el original y todo el tema, porque bueno, así usted apoya también al junior. 1.027 personas con nosotros. ¿Te gusta la nueva piel rojiblanca de Adidas? Bueno, estamos viendo otra camiseta. Podemos quitar, si quiere, también la pregunta para que se vea ahí, porque tiene un detalle también de azul en las líneas que van igual a los laterales, pero también como el borde de la camiseta en la parte de la cintura. Es como... Está bien diseñada. Predomina el rojo. La verdad. Sí, claro, predomina el rojo. Predomina el rojo. Ahora, luce como si en la parte de atrás, todavía no hemos visto la espalda, pero parece como si en la parte de atrás predomina el blanco. Mire esa. Predomina el blanco. Más cercano, Sergio. No, se ve muy bonita. Para cumpleaños. Está buena la camiseta. Claro, señor, yo no recibo de su parte un detallazo, hombre. Ya Luis Ángel se está comprometiendo aquí a darme la camiseta del equipo. Está bien. Hombre, esa es la tendencia que viene manejando Adidas con las franjas debajo. Así las usa el Real Madrid. Oye, Foco, la de visitante siempre es la que más se compra. Rompe esquemas siempre. Dice Juan Pablo Anillo Rojano. Gregorio Ojeda dice hermosa camiseta. Van a sacar de visitante. Tengo entendido que van a sacar tres camisetas. Tres camisetas. Foco, parecemos el Atlético de Madrid. Sí, todos los equipos que tengan rayas rojas para Atlético de Madrid, Olimpíacos, Paraguay. Por supuesto que van a tener un parecido. Obvio, pues están igual de colores. Está bacana la camiseta. ¿Por qué no rifan una? Ah, ok. Sí, qué camiseta tan bella. Qué vaina hermosa, dice Adrián, al Dream Pimienta. Pero los comentarios ayer eran otros. Juan, lo que pasa es que las imágenes que se publicaron eran... Algunas. Sí, o sea, no eran imágenes muy nítidas. Entonces se pueden confundir un poco los colores. Y usted sabe que igual siempre va a haber críticos. Habrá gente que no le guste la camiseta. Y pues está en su derecho y su opinión tendrá. Por lo menos yo en lo personal retiro lo dicho de ayer. Obvio, obvio, obvio. Retiro de ayer, me encanta la camiseta. ¿Qué camiseta? El man decía que ninguna de las tres camisetas que estábamos pasando, que los muchachos de Seide Factory habían filtrado, que ninguna se parecía. Pero cómo vas a decir eso. Lo que pasa es que esa foto de Carlos Baca estaba puesta sobre... Estaba impresa sobre un papel... Un papel... Una hoja de blog. Entonces, obviamente, no se veían con los mismos colores que estamos viendo acá. Pero, o sea, lo que fue Sergio Vargas y Luis Ángel Ortiz, le ganó la ingenuidad, por Dios. Porque eso... Eso ayer, Sergio... Pero mira que... Yo no sé si vieron la cámara. Pero Carlos Baca le dijo a Arturo Reyes que él no la había visto. Y en serio lo dijo. ¡Joda! ¡Ah! ¡Qué manera de comerse la mague bravo! Es que mire, yo... Pero igual... ¿Cuál me digo? A mí el tema de la pregunta... No, no, no. A mí igual el tema de la camiseta... O sea, hay gente que sí se desvive por la camiseta y entonces... No, pero es que se juega mucho, Sergio. La camiseta juega mucho. No, para mí juegan otras cosas. A mí la camiseta... Sí, está muy bonita. Yo digo, está muy bonita. Pero hay gente que... Tenemos la camiseta y yo sé cuál es la camiseta y a mí eso no me... Pero bien, está chévere, está bacana, está muy bonita. Estaba muy, muy, muy bonita, la verdad. Como diría Luis Ángel, perfecta para un regalo de cumpleaños. Pero que otra vez están tirándose la puya, ¿qué? Eso va como... Va en serio. Él le está mandando el subliminal a usted. Al director, jamás. Ok. Jamás, señor. Lo mejor fue la del 2004, la Runic. Ojalá se vuelva algún día a esa. Con patrocinadores se debería ver más hermosa. Qué camiseta linda. Viera publicó imágenes de la camiseta. Ok, bueno, busquen también a Viera. Digan para ustedes cuáles han sido las malucas. Las camisetas malucas. Yo puedo decir que... No sé, es que también va como con el cariño del equipo. A mí todas las camisetas del Junior me han gustado. De pronto la amarilla, que fue súper rara esa, pero... Pero hasta la Patrick, no sé si se acuerdan, la Patrick, o estaban muy pelados. La Patrick era bacana. Era la Patrick. No, lo que pasa es que la Patrick llegó cuando Wilson finalmente dijo, no voy para el baile o no te voy a mandar nada. Entonces, entre Wilson y Runic, se metió Patrick ahí de rapidez. Está muy buena la camiseta del Junior, ¿verdad? No, está muy bonita. Muy, muy bonita. Y aparte que me parece que Junior ha mejorado bastante. Es en la toma de imágenes, diseño y demás. Porque, o sea, el escenario donde se toma la fotografía, muy bonita. Esta vez parece en el hotel, ¿no? De concentración. No, hombre, qué hotel. Ya les vengo diciendo. Son los pasillos del Metropolitano antes de los vestuarios que cambiaron las luces azules a rojas. Eso es el pasillo del Metro, señores. Sí, sí, ese es el pasillo del Metropolitano. Como la camiseta de la última de la Selección Colombia que sale Lucho Díaz así, la retro. Sí. ¿Dónde crees que grabaron? ¿Dónde te crees que tomaron esa foto? El hotel Dan adecuaron el estudio y en una concentración tomaron las fotos. Adidas son cracks para esto. Esto es el pasillo del Metro y pusieron luces rojas. Son cracks para eso. La de Lucho Díaz que está aquí, sí, como sentado, como en un... Así, la que es como de Adidas Classics. Eso fue ahí en el Hotel Dan. Saben hacerla, saben hacerla. Viera también presentó la camiseta. Se ven mejores los detalles. Mírenla. Bueno, dale, listo, porque Viera también es... Es... Es atleta de Adidas. Él lo patrocina, Adidas. Ok, la gente está diciendo que las fotos de Viera están mejores. A ver, ok, bien, sí. Pero mire, en la otra foto de Viera... Lo que pasa es que la de Viera es al aire libre. Claro, 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 claro. Está bacana la camiseta, brother. Mire, en la otra... Bueno, no sé. En la otra parece como si en la parte de atrás predominar el blanco, la verdad. Ya, ya se la voy a... Porque... O sea, para todo el tema del número de los jugadores, ¿cierto? Y que los narradores puedan identificar a cada uno de ellos. La visión de los narradores. Claro. Y los comentaristas y demás. Sí, sí, es blanca. Yo creo que es blanca, claro. Claro, no, pero está bacana. A mí me gustó la camiseta. Me pareció genial. Genial. Obvio, Adidas busca Viera una vez que... De modelo y se pone la camiseta una vez. Pero está bacana. A mí me encantó. Y así va a ser el escudo de Junior siempre, ¿ah? Así se ve bonito. Sin las estrellas. Así se ve muy bonito. Sí, Luis Ángel. ¿Tú querías con las estrellas? No, si es por Luis Ángel le pone... Con las estrellas. Las estrellas, las dos Superligas, las dos Copas. Lo mejor dicho, pone todo ahí. 1.234 personas. ¿Te gusta la camiseta a la nueva piel rojiblanca de Adidas? Manda tu nota de voz al 306-67-785. Ese es el teléfono de Habla Deportes. Podemos tener... Podemos también... De pronto tener un regalito, un regalito. 1.268 personas. ¿Te gusta la nueva piel de Adidas? Manda tu nota de voz al 306-67-785. Ese es el teléfono de Habla Deportes. Hey, muchachos. Saludos desde Fundación. Con las estrellas estuvieran chéveres en el escudo. Joder, chicos. Pero yo les digo algo. Cada vez que sale una camiseta, yo no sé ustedes. Yo no sé ustedes. Pero yo la miro y trato de que le mandemos uno la bendición. O sea, por ejemplo... Ya puede venir acá. O sea, yo trato siempre de mandarle la bendición a la camiseta. Y yo cuando la veo, yo digo... Joder, esta es la camiseta del centenario. Dios quiera que sea histórica este modelo de Adidas. O sea, yo trato siempre como que... Ojalá traiga buena suerte esta camiseta. Ojalá traiga buena suerte esta camiseta. Bueno, otra vez estoy aquí, querido Dios, Dios de las Adidas, Dios de las camisetas del Junior, de los diseños. Ojalá esta sea una camiseta histórica. Por favor. Amén. Por favor. Sí, porque es que hay otras que son para el olvido. Esta no quiero que sea para el olvido. Mucho menos el año del centenario, porque el bicentenario ya no vamos a estar por aquí. Ya, 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 ya de pronto de tiburón, de pronto los animalistas se bajan del tiburón del Junior y cualquier cosa termina pasando. Entonces, nunca sabes, Juan, quien quita que llega, caramba, ciento, ciento, bueno, casos se han visto, ¿no? Usted, uno empieza a mejorar muchas cosas y capaz y cruza los cien. Pero comienza a mejorarla, padre, porque todavía nada. Sí, sí. 306-60-77-85, el teléfono de Habla Deportes. 1,297 personas están conectadas ahora mismo con nosotros. Manda tu nota de voz al 306-60-77-85, el teléfono de Habla Deportes. Hoy tenemos previa. Ya lanzaron la camiseta del Junior de Barranquilla. Lista, lista ya para estrenarla hoy. Ahora todo el mundo dice, bacano ver ahora la pantaloneta y las medias. ¿Verdad? Un informe completo, claro. Claro. Ayer me estaban recordando la camiseta Sodium. Sodium, una camiseta que, si no estoy mal, Bisángel, cuando estaba el arquero ese argentino-paraguayo, Julio César, Gaona.